Ok, 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 ok. No sé si puede ser bien, porque no te vas conmigo. No sé si puede ser bien, porque no te vas conmigo. No te vas conmigo. Yo pensaba que tienes con otra intención. Y si tú no se lo dices, no tiene por qué, sabe de lo. Además, ya es hora de que empieces a pensar en que hacer tu vida. Créeme, porque no. Vente, porque no. Vente, porque no. Vente, porque no. No, 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 no. No, 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 no. Que tiro. Ya casi te volteas. Tomás, te volteas poquito y te volteas bien. ¿Verdad? Volteas de bien. A ver. Allí. Allí. ¡Gracias!